Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de iPad Review. Ya os he enseñado como poner una contraseña a una carpeta o a un documento, pero también podéis añadir una contraseña para el inicio de la aplicación. Para ello hay que ir a configuración de seguridad y tenemos que activar el preguntar contraseña al inicio. Ahora ponemos la contraseña, la verificamos y para que veáis como funciona voy a cerrar la aplicación. La cierro del todo, la volvemos a abrir y ahora ya nos pide la contraseña. Bueno pues hasta aquí la review de Goodreader, espero que os haya gustado y que os haya sido de utilidad. Y si es así no os olvidéis de compartir el vídeo. Gracias y hasta la próxima.